Estamos en la capilla María Auxiliadora en el club, estamos con Brian de la productora H Audiovisual. Contanos Brian, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, nosotros conformamos un grupo junto a los chicos de Balcán y Vica Films y los del grupo artístico de Boedo, donde colaborativamente nos juntamos para realizar diversos proyectos y cuando alguno tiene una iniciativa nos juntamos y lo llevamos a cabo. En este caso vinimos a hacer un corto que se llama El Párroco, o por lo menos ese es el nombre tentativo por ahora, que es un cura que arenga a la familia salonencista con un discurso que tiene que ver con la fe, la identidad y la necesidad de recuperar lo que es nuestro. ¿Y cada vez que hacen un video en qué se basan? Y nos basamos en las ideas particulares de cada quien, a veces alguno tiene alguna visión, algo que le gustaría contar y entonces se lo comunica al resto y vamos y lo hacemos. ¿Y cómo hicieron hoy, por ejemplo? ¿Vinieron hinchas? ¿Impusieron algún comunicado? ¿O simplemente le comunicaron a sus amigos? Che, mirá, tenemos una idea, quieren venir, ¿cómo fue? No, no, en este caso hicimos un grupo en Facebook convocando un número reducido de gente como para hacer algo que podamos controlar, digamos. Y la gente, la verdad, maravillosa, todos se coparon, vinieron, tuvieron una onda increíble, se los agradezco especialmente. Es un incentivo más, es un mimo para los hinchas, para que nos sintamos orgullosos de ser de San Lorenzo, que yo creo que la gente de San Lorenzo es distinta a todos. Y es un mimo a nosotros mismos y un incentivo para seguir adelante con la vuelta. Se va a ver por San Lorenzo TV y después, bueno, todos los canales de difusión que lo quieran levantar, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.